Lo previo a esto hubo un ambiente, la historia no comienza aquí en el Maracaná sino que comienza mucho antes cuando nosotros le logramos ganar en la Copa América a Brasil 4 a 0 y lo eliminamos de la Copa América entonces ahí se creó una expectativa muy grande con relación a que nosotros efectivamente podíamos clasificar al Mundial y eso generó muchos comentarios por todos lados, hubo un exitismo exacerbado en términos de la gente en el mismo camarín creo que nosotros estábamos confiados y convencidos de que podíamos dar la sorpresa no en Brasil sino que en general en los puntajes para quien dejara a Brasil afuera y se fue creando todo este ambiente un poco delicoso y todo, de hecho cuando nosotros jugamos acá en Santiago el partido no fue un partido normal, de hecho ya en la salida del túnel ya habían agresiones por lado y lado o sea cuando los equipos van saliendo antes de escuchar los himnos los equipos se paran en el camarín previo a salir a la cancha y efectivamente ya habían golpe, había insultos entre brasileros, chilenos entonces la pelea ya partió antes, o sea la discusión y el problema que se genera después es consecuencia de una serie de situaciones y factores que llevan a que se terminara en esto tan lamentable después en el mismo partido, antes de comenzar el partido hubo agresiones entre jugadores brasileños y chilenos que los tuvo que separar el árbitro, entonces te das cuenta que ya mucho antes de lo que pasó en el Maracaná el ambiente estaba enrarecido, estaba sucio y claramente nosotros fuimos con un grado de tensión y con un grado de expectación muy grande a jugar a Brasil sabiendo lo difícil que era jugar en el Maracaná, un estadio complicadísimo habían 180.000 personas en ese partido